de la carta de Salma Hayek. Sí, yo también estoy impactado con la carta de Salma Hayek. Lo aplaudo muchísimo, siempre la he admirado, la quiero mucho y bueno, con esto todavía más, mucha más admiración y creo que es muy importante lo que ella dice. ¿Por qué lo hablan tan tarde? Es porque ahora pueden, ahora tienen el valor de ser escuchadas y no nada más esto, dice que ella hubiera sido violada de no haber sido amiga de George Clooney, de Quentin Tarantino, entonces de alguna manera como que hubo un freno pero dice que aprendió a decir la palabra no, a que no le tocara la puerta a medianoche, a que no se quisiera meter a su cuarto, a no bañarlo, a que no la viera bañarse, a que no le diera masaje a sus amigos, pues una cosa terrible que es lo que han venido platicando todas las mujeres, así es que bueno, pongamos atención porque esto de Salma Hayek va a desatar mucho más en Hollywood con respecto al tema de Harvey Weinstein. Y por otro lado les platico en México que Alfredo Adame podría ser delegado, el actor podría postularse para ser jefe delegacional de Tlalpan por el Partido del Trabajo. Autoridades del partido aseguraron que desde hace un año se acercaron al actor para hacerle la propuesta. En los próximos días se decidirá su postulación. Y sigue la temporada de nominaciones, ahora es el premio al sindicato de actores, quien anunció The Shape of Water de Guillermo del Toro y Big Little Lies de HBO, además de Stranger Things, The Crown, Orange is the New Black de Netflix, bueno como parte de las nominaciones de estos premios que reconocen únicamente al reparto de series y de películas, es SAG, lo que sería como la anda en México para los actores mexicanos. Y en España Javier Bardem y Penélope Cruz también van juntos, pero por el Goya. Los actores están nominados por su participación en Loving Pablo, filme que Bardem también produjo sobre la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. La mexicana Adriana Paz está nominada a Mejor Actriz revelación por su trabajo en el autor. Así es que estamos emocionados que está sonando mucho México en esta época de nominaciones y todo el liderado por Guillermo del Toro. ¿Cómo no va a estar feliz John Bon Jovi? Claro que sí, entrará al salón de la fama del rock and roll. La banda ingresará al lado de Nina Simone, Dire Straits y Moody Blues. Los seleccionados serán reaccionados. Los seleccionados serán reconocidos en una ceremonia en Cleveland el próximo 14 de abril 2018. Y el alcohol milenario aterriza en Londres. BB-8 se paseó por la alfombra roja junto a los príncipes Harry y William en la premiere de esta gala en el Royal Albert Hall. También asistieron Mark Hamill y Daisy Ridley y por supuesto un ejército de Strong Troopers en México. Los últimos Jedi que se estrenará cuando creen esta medianoche. Tengo algo que decir. ¿Eres maricón? Sí. Es que no me puedes curar porque no estoy enfermo. Entiéndelo, soy gay. ¿Qué? Recordarán que tuvimos aquí en Showbiz como invitado a Mauricio Ockman que nos presentaba su película y resulta que es la película más taquillera de México en 2017. Hazlo como hombre. Ya recaudó más de 200 millones de pesos y 43 millones de personas en las salas de cine de nuestro país. Le sigue después Tres Idiotas y Me Gusta, pero me asusta que recaudaron 125 y 110 millones de pesos respectivamente. Nos da mucho gusto que las películas mexicanas despunten así y que sean tan taquilleras, bueno, compitiendo con grandes nombres y grandes películas estadounidenses que son producciones millonarias. Así es que que vive el cine mexicano y que el gobierno lo apoye más. ¿Escucharon? Gracias, mi querido Oscar Madrazo. Debe el ratito. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.